Así con la bandera de Chile como protagonista y con el estrecho de magallanes de fondo, se realizó la Parada Militar 2021 en Punta Arenas, ceremonia que congregó a cientos de asistentes que disfrutaron de esta tradición republicana. Un orgullo para nosotros, por magallánicos, así que me gustó, les felicito a todos los que nos dieron la felicidad hoy día, muy buena, muy bonita, representa realmente lo que es el soldado chileno, me gustó mucho la disciplina de las tropas sobre todo. Nunca había visto, nunca, así que muy lindo. Muy feliz acá con la familia, mi papá primera vez que viene, así que igual súper contenta, primera vez que vemos también el desfile acá en Punta Arenas, porque no habíamos tenido la oportunidad en estos años que vivimos acá. Viene por primera vez, así que está muy emocionado de todo esto, así que va feliz, grabó todo. Y nos vamos muy contentos. Estamos orgullosos de ver nuestras tropas, de ver la gente unida, de ver a esos niños vistiendo uniformes, de haber podido entregar hoy día medallas de reconocimiento a nuestros soldados concriptos, que son parte de la ciudadanía, que están cumpliendo una tarea tan importante en el servicio militar y que el Ejército los quiere reconocer. La presentación ha sido impecable y bueno, gracias también a todas las medidas sanitarias que se han tomado y que tenemos baja positividad, hemos podido hoy día disfrutar de esta parada tan impecable, tal como lo dije, y también el reencuentro de las familias. Una jornada emotiva para estos funcionarios, quienes recibieron un reconocimiento por su destacada labor y trayectoria. Este es un reconocimiento a nuestra larga labor que cumplimos y estamos muy orgullosos de haber cumplido, como se dice, y estamos felices de haber llegado a la meta. En mi primer desfile, de verdad me siento muy orgulloso, saber que la gente nos aprecia, nos quiere, de verdad para mí fue muy emocionante. ¿Por qué vinieron vestidos de esta forma acá? Porque nos gusta mucho el desfile y porque... Porque es nuestro papá militar. Sí. Es un orgullo para nosotros y también nos enseña la labor importante que tiene él y toda la fuerza armada. Una ceremonia que se replicó en distintas comunas de la región, como fue el caso de Puerto Natales, donde participaron las unidades del destacamento acorazado, número 5 lanceros y carabineros de la segunda comisaría, además de los integrantes del club de rodeo de la ciudad. Hay un buen ambiente, se nota alegría, estamos como gobernante de la guarnición muy contentos, también de contar con la presencia de todas nuestras autoridades principales de Puerto Natales, Torres del Paine, y también de la provincia de Última Esperanza, para el día de hoy en que se celebra un aniversario más de nuestra Junta Nacional de Gobierno. Después de 31 servicios, estar acá en esta zona, para mí ha sido un privilegio total. Aquí vimos una señal de unidad, ¿no es cierto? Una tradición en que estos hombres y mujeres hicieron gala de sus uniformes y al ritmo de la banda desfilaron rindiendo un homenaje a la patria y a las glorias del ejército.